Pésimas, terribles noticias para Disney con el estreno de Avatar 2 Y es que los resultados han sido muy, pero muy inferiores de lo que se estimaba originalmente Y las proyecciones comienzan a bajar Miren, aquí mismo nos comenta que la taquilla del viernes fue un desastre Y que los fanáticos no salieron a las salas de cine para ver esta película Pero te preguntarás cómo le fue Este día viernes la película consiguió en la taquilla nacional 53 millones de dólares Tal como lo escuchas La película obtuvo 53 millones de dólares el día viernes de estreno en Estados Unidos de América Obviamente esto es sin tomar en cuenta la taquilla internacional Sin embargo en el extranjero los datos también están muy por debajo de lo proyectado originalmente Sobre todo por el tema de China Al principio en China se esperaba que iba a conseguir en el primer fin de semana de estreno 200 millones de dólares esta película Ahora se estima muchísimo menos O sea, se piensa que a lo mucho llegará a los 70 millones de dólares en China Entonces ya te puedes dar una idea de que obviamente los datos han cambiado considerablemente No se parecen en lo absoluto a lo que se proyectaba originalmente Entonces resulta damas y caballeros que obviamente esto también ha ocurrido en Estados Unidos Y vamos a leer un poquito más, ¿no? Miren lo que dice la persona que escribió este artículo Una vez más todo lo que puedo decir es ¡Wow! Ya que incluso yo estoy sorprendido Ya que Avatar 2 está muy mal Sus números en taquilla han sido un completo desastre Al menos comparado con lo que se estimaba previamente que iba a conseguir este día viernes Y aquí dice lo que significa que el fin de semana también será un fracaso colosal Esa es la palabra que utilizan aquí Fracaso colosal Los intercambios originalmente vinculados O lo que se esperaba que conseguiría Avatar 2 Era de 200 millones de dólares a nivel nacional en su primer fin de semana o más Con las estimaciones más bajas acercándose a los 180 millones de dólares Sin embargo, ahora todo parece indicar que no estará por allí Que la película tendrá resultados muy diferentes Muchísimo más bajos que lo proyectado, ¿no? Miren nada más lo que ahora se estima que conseguirá Avatar 2 La taquilla del fin de semana de Avatar 2 ahora se estima en 120 o 150 millones de dólares Eso es lo que se cree que conseguirá Avatar 2 en el primer fin de semana Es decir, viernes, sábado y domingo Yo estoy grabando este video un sábado, ¿vale? Falta toda la taquilla del sábado y toda la taquilla del domingo Entonces, este video se subirá el domingo Sin embargo, mañana mismo subiré el video actualizando esta noticia Porque ya sabremos finalmente cómo le fue a esta película Avatar Durante todo el fin de semana Sin embargo, ahora vemos que las estimaciones están muy por debajo Es decir, ya tenemos estimaciones nuevas, se han actualizado Y son muchísimo menos de lo que se esperaba originalmente Te recuerdo una vez más Que se creía que al menos conseguiría 180 millones de dólares Ahora se cree que máximo conseguirá 150 Hay 30 millones de diferencia Entonces estamos viendo que la gente no está yendo a las salas de cine A ver esta película Y esto claramente es una muy mala noticia para Disney Ahora, aquí mismo nos comentan Ahora se estima que Avatar 2 tendrá la suerte De alcanzar los 150 millones de dólares Para el fin de semana Con incluso conseguir en sus números más bajos 120 millones de dólares Aquí mismo nos comenta Esto después de que James Cameron hizo saber Que Avatar necesita los 2000 millones de dólares Solo para alcanzar el punto de equilibrio Recordemos que el punto de equilibrio Es cuando no se obtienen ni pérdidas Ni ganancias Simple y sencillamente la película es rentable Y ya Ahora, aquí mismo nos comentan Recuerden que en Hollywood Nos decían que la película abriría por las nubes Que sería algo espectacular Que rompería por completo todas las estimaciones Sin embargo, esta persona que escribió el artículo Ya había informado Hice este video pero nunca lo subí Ya no me dio tiempo de publicarlo Pero esta persona había informado Que Avatar 2 estaría muy por debajo De Black Panther Wakanda Forever Que recordemos que Black Panther Wakanda Forever En su primer fin de semana Hizo 181 millones de dólares ¿Vale? Esta es la cifra de Black Panther Wakanda Forever Ahora se estima que seguramente Avatar Si estará por debajo De hecho, mira nada más como abrió Black Panther en su primer viernes Esto es Wakanda Forever ¿Vale? 84 millones de dólares Hizo Wakanda Forever en su primer viernes Avatar hizo 53 millones Es decir, Wakanda superó a Avatar En el primer viernes de estreno A ver, hay una cosa que yo he comentado Y dije desde el video en el cual hablaba De mis predicciones para esta película Y decía que Avatar tiene una ventaja Y es que recordemos que Avatar original Avatar del año 2009 Tuvo muchas piernas Fue una película que estuvo durante nueve semanas Arrasando en taquilla Una película que conseguía decenas de millones de dólares Cada fin de semana Y obviamente esto le ayudó Para que esta película pudiera conseguir Al final de su vida en cartelera Aproximadamente 2.700 millones de dólares Obviamente ha tenido restrenos Que le han ayudado a conseguir Los 2.900 millones de dólares En taquilla global Sin embargo Claramente pues si podríamos decir Que Avatar tuvo un éxito rotundo Sobre todo porque Ojo La competencia de James Cameron Quizás no está tanto en el estreno Puede ser que aquí no esté la clave De James Cameron Puede ser que el estreno No importe tanto Para James Cameron Esto no es una carrera de velocidad Sino que se trata de una carrera De resistencia De que tanto se prolonga su éxito A través del tiempo Sin embargo Hay una cosa muy particular Y yo me atrevería a decir lo siguiente Esta película Avatar 2 No estoy viendo que ocasione O que origine Los mismos sentimientos Que originaba Avatar 1 La entrega original Estoy viendo muchísimas opiniones Encontradas Los efectos visuales Obviamente le encantan Y le fascinan a las personas Pero no estoy viendo Los mismos comentarios O las mismas cosas Que se decían De los efectos visuales De la película del año 2009 Entonces Hay que considerar Ese detalle Quizás Si Hay una evolución brutal En los efectos visuales El trabajo se hizo De forma espectacular Y magnífica Esta película Avatar 2 Es una auténtica experiencia Cinematográfica De eso no tengas La menor duda Pero Quizás no causa Esa Esa revolución A nivel de efectos Que provocó en su momento Avatar 1 Y eso puede ser clave Además de que estamos En tiempos y épocas distintas Y estamos viendo Como muchas películas Sufren caídas importantes En sus estrenos De hecho A ver Las películas de superhéroes Han tenido caídas brutales Miren Hay algo muy particular Esta película Que estás viendo A continuación La de Avatar Tuvo números Muy similares ¿Sabes a cuál? A Top Gun Maverick Mira nada más Top Gun Maverick Cómo comenzó Este es su primer viernes Top Gun Maverick Hizo 52 millones de dólares En su primer viernes La ventaja de Top Gun Maverick Fueron sus piernas Es decir Que no cayó mucho Entonces Ojo con ese detalle Recordemos que La película de Tom Cruise Tuvo una ventaja Y es que Al igual que Avatar Fue una auténtica Experiencia cinematográfica Lo que ocurre Es que yo pienso Personalmente Que tú te encariñas Más con los personajes De Top Gun ¿Me entiendes? Es decir Que la historia quizás Te conmueve Y te gusta más A pesar de que también Es una historia Bastante sencilla Pero creo Que es una historia Que llama más la atención A la gente No tanto Avatar Entonces habrá que ver Cómo se comporta Avatar Y si logra tener Un resultado muy similar Al de Top Gun A través del tiempo Ojo Con lo siguiente Top Gun Hizo 1500 millones de dólares No tuvo a China Avatar Si lo tiene Vamos a suponer Que Avatar Hace 250 millones de dólares En China Avatar no puede igualar A Top Gun Maverick Porque recordemos Que necesita 2067 millones de dólares Para ser rentable Avatar necesita Estar por encima De Top Gun Maverick Esto no es suficiente Para Avatar Y eso es un problema Vamos a seguir leyendo Un poquito más ¿No? Aquí mismo nos comentan El tema De que bueno De que Wakanda Forever Registró 181 millones de dólares En su taquilla Y que lamentablemente Que es decir En su primer fin de semana Wakanda Forever Hizo más De lo que hará Avatar Y lamentablemente Para Black Panther Muy difícilmente Superará por mucho Los 800 millones Y Black Panther Obviamente Será una película Que debido A sus altísimos Costos En marketing Que se estima Que son de 250 millones de dólares Solo en publicidad Más 250 millones de dólares De costo de producción Es decir Esta película Necesitaría Mil millones de dólares Para alcanzar El punto de equilibrio Lo que significaría Que estaría arrojando Pérdidas Millonarias Para Disney Y Marvel ¿Vale? Entonces Ese es el problema De Black Panther Sin embargo Y hay que decirlo La película Tiene Las mismas peculiaridades De las típicas Películas de superhéroes De la fase 4 Del MCU Es decir Que tienen caídas Muy drásticas Miren 63% 62% Ese es el problema De Wakanda Forever Entonces Yo me atrevería A decir Que este No será El mismo escenario De Avatar ¿Va? Sin embargo Aquí nos dice Lo siguiente Y consigue esto La fecha límite En realidad Cambia las cosas Para la taquilla baja En el sentido De que el público Está esperando asegurar Asientos ideales En un formato premium En lugar de ir A ver la película Este fin de semana Una película Que dura más de 3 horas Y dice esta persona Si seguro Miren Esto es Hace referencia A algo que están diciendo Muchísimo Los de Disney En redes sociales Que obviamente La película No está consiguiendo Lo suficiente Porque las familias Están diciendo A ver Esto es una experiencia Cinematográfica Así que debemos En los mejores Asientos posibles En el mejor Formato posible Esto es lo que Al menos Están comentando Los de Disney Disney Esa es su excusa Las familias Están esperando Para ir al cine No pasa nada Quieren conseguir El mejor Boleto Posible Y el problema Es que no estoy Tan seguro Sobre todo Porque es una película De 3 horas Que es bastante Densa Y que yo no sé Si las personas Quieran ir con sus hijos Porque obviamente Puede resultar Aburrida para ellos Entonces Habría que ver Habría que ver eso Aquí mismo Nos dicen Que imagínense Que entregaron Un corte de 9 horas Esto es una realidad Ya lo habíamos comentado En su momento Pero bueno Prácticamente Ahorita vas a ver Algo muy interesante Y agárrate muy bien Con lo que yo Te voy a decir A continuación Aquí nos dicen Claro que La taquilla Del viernes De Avatar 2 Es de 53 millones De dólares Acuérdate de esto ¿Cuál película? Estrenada Pospandemia Tiene los números Que necesita Avatar 2 Para alcanzar La rentabilidad Solo una Spider-Man No Way Home ¿Cuánto consiguió Spider-Man No Way Home En su primer Fin de semana De estreno? Mira Esto es Spider-Man No Way Home Es más Vamos a ser más claros ¿Cuánto consiguió En el primer viernes? Recordemos Primer viernes De Avatar 53 millones De dólares Primer viernes De Spider-Man Agárrate muy bien Aquí lo tenemos 121 millones De dólares Esa es la diferencia Es decir Avatar En los cines Dejó Unas ganancias De 12 mil dólares Por cine Esto fue lo que arrojó Avatar En su primer viernes Las ganancias Las ganancias De No Way Home Fueron de 28 mil Dólares Por cine Increíble La diferencia Es más del doble Más del doble Entonces Esto no es un tema Para nada menor Eso es un tema Claramente importante Y que obviamente Miren cuánto tuvo No Way Home En su primer fin de semana Doscientos sesenta millones Doscientos sesenta millones De dólares En la taquilla Nacional Esto tuvo No Way Home En su primer fin de semana Avatar se estima Que tendrá Te lo repito Una vez más Entre ciento veinte Y ciento cincuenta millones De dólares Avatar Necesita igualar Los números De No Way Home Que no tuvo a China No Way Home Por cierto Avatar sí Para que junto con China Consiga La rentabilidad Es decir No perder dinero La pregunta es ¿Lo logrará? Recuerda lo que ocasionó Spider-Man En su tiempo Spider-Man Era una película Que juntó A Tobey Maguire Y a Andrew Garfield A dos leyendas Del cine En cuestión de Obviamente Del mundo De los superhéroes Dos personas Muy queridas Dos íconos Auténticos Entonces La pregunta es ¿Tú crees Realmente Que Avatar Pueda Tener el mismo Resultado? Habrá que verlo Obviamente Habrá que esperar Son tiempos Difíciles Son tiempos Diferentes A cuando Avatar 1 Se estrenó Entonces Yo no me atrevería A decir Que debemos Comparar Avatar 2 Con Avatar 1 Avatar 1 Estuvo durante Meses En primer lugar En taquilla Avatar 2 No sabemos Si conseguirá Tener exactamente Los mismos Resultados Entonces Ya veremos Que es lo que Ocurre Ya veremos Cuanto aguanta Te lo repito Una vez más Para James Cameron Esto no es Una carrera De velocidad Sino que es Una carrera De resistencia Damas y caballeros Mañana les traigo El video Actualizando Como le fue En el fin de semana Total A la película De Avatar Ya veremos Cuáles fueron Los resultados Como le fue En taquilla A mi me parece Muy interesante Saber Como le fue En su primer Fin de semana Pero ojo Y te lo repito Una vez más Yo creo Que no podemos Sacar todavía Conclusiones Sin embargo Yo te iré Actualizando Cada determinado Tiempo Como le irá Yendo a esta Película En taquilla Como le irá Yendo a esta Película En los cines Es muy importante Es muy importante A mi consideración Y a mi forma De verlo Ir dándole Seguimiento Para ver Cuánto va cayendo Las caídas Son importantes ¿Vale? Muy muy claves Sobre todo En Avatar Porque el inicio Si lo comparamos Con el resto De películas De Hollywood No le alcanzaría Para ser rentable Es más Si mantiene Este inicio Tomando en cuenta Su altísimo Costo De producción De postproducción De distribución De marketing Lo muchísimo Que gastó Disney Y Fox En esa película La plata Que gastaron Y que invirtieron Podríamos estar Ante El mayor Fracaso En la historia De la industria Cinematográfica Y eso A pesar De que Simultáneamente Se convierta En la película Más exitosa Estrenada En el año 2022 Ya veremos Qué es lo que ocurre Ya veremos Cómo termina Tiempo al tiempo Damas y caballeros Yo me atrevería A decir que Calma Paciencia Mañana Venimos con el video De los resultados Del fin de semana Nos vemos En la próxima